A lo mejor que puede existir para ser paciente pueden actuar. Me está doliendo esa pierna así. ¿Eres? Es limpia. Eso. Sostenga esas dos, no lo sueltan. ¿Quieres inventarla de nuevo? Perfecto. Los brazos. Ahí. Papá, papá. No, ya. Me lo he dicho. No sé que está ahí, pero ya no lo casi veo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, 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 no. No, 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 no.